Bueno, pues ahorita ya me he dando alistando, ya me bañé Porque vamos a ir a Culiacán el día de hoy Y pues ni modo, quedamos todas con unas tiradas Y mi hermana ya se arregló Porque ella me ganó el baño Hoy también porque Vieron que me desperté con un dolor de cabeza Creo que por el calor Y la verdad me pegan muy fuerte los dolores de cabeza Cuando hace calor y todo Y crean que traigo muchos ánimos de ir Pero tampoco quiero nomás quedarme aquí pues sin hacer nada Dije, ¿sabes qué? Voy a arreglarme El enfadoso se va a trabajar en la mañana Va a pasar por carne para taquear Y pues eso es lo que vamos a desayunar Vamos a ir al Panamá porque mi hermana nunca ha ido Y creo que vamos a ir a hacer otras cosas allá en Culiacán A ver qué choco Pues ahorita eso es lo que me voy a taquear Que me trajo el enfadoso Para amartiguar Bueno, pues ya me alisté No crean que ando muy conforme con mi cabello Es que todavía lo traigo así mojado Y no tengo tiempo de ondularlo y todo eso Y pues creo que le vamos a dejar las cositas a mi cuñada Y vamos a ir al foro y todo eso Y ahorita les enseño el camino Bueno, ahorita ya llegamos a Culiacán Vamos en rumbo a la casa de mi cuñada Porque le vamos a dejar el regalo que le traje Para el sobrino Y muy pronto va a la luz Ya va a ser mañana O en como dos días, ¿verdad? ¡Emocion! Pues todavía no vamos a turistear por aquí Porque ya nos dio hambre Ya ando bien enlentada yo Parezco mosca Tipo mosca con los lentes Y pues estoy emocionada Con mucha hambre Bet si quieres saludar Hey, y'all No, no les se las enseño Porque a ella no le gusta mucho la cámara Y todo eso Con las uñas, con las uñas, Bet si, ¿cómo la haces? Ahorita les enseño todo el show Nos dicen los completos Porque según nosotros Íbamos a entregar el regalo Pero sin el papel china encima ¿Cómo la ven? ¡Ánimo! Entonces no hay agua en estas colonias Y en realidad andan repartiendo agua Y en realidad andan repartiendo agua ¿Andan repartiendo agua? Sí, porque no hay agua en varias colonias Del plata Del plata, dice De Culiacán Ala, todavía dice que se vayan con garrafón de agua ayer ¿A poco sí? Porque no hay agua Uy, ¿y por qué se va el agua? Están arreglando Con razón, mire un meme ¿Viste? Sí, que es un meme de que la busquen Ah, con razón ¿En el Face, verdad? Sí, en el Face Sí, yo dije Ah, miren Llegamos a la Amor ¿Ves tú? No, ve tú Ah, pero Oh, eso es perfecto Amor, está perfecto ese ¿Está bien? Sí Ok ¡Buen trabajo! Gracias Ok, primero voy a empacar Creo que la de mi mami Porque es menos Mi mami le compró estos botincitos Miren No, hombre A ver si le cabe aquí esto También le agarró estos tenis Va a andar al tiro El César Emilio Así se va a llamar mi sobrino Bueno, pues este ya quedó Ok Están estos zapatitos También está este conjunto Y también le agarré estos malloncitos Muy atlético van a andar Es como para cuando salgan Muy arregladito él pues También le agarré estos guantecitos Y por último Le agarré este de aquí Que es como para salir también Pero ya es cuando esté más grande Pues eso es todo Mañana si Dios quiere Se lo voy a dar Comandamos a Culiacán Y estoy bien emocionada Ahorita acabamos de estar con mi cuñada Le dejamos los regalitos Estuvimos platicando un ratito Ella y su esposo Nos dieron una recomendación De un restaurante Que se llama Cabana Sí, Cabana Y que está muy bueno Que está como muy buena la comida Que está como elegante Y bonito el lugar Primero queríamos ir al Panamá Pero dijeron ellos Que pues ahí también Venden comida buena Y que está bonito Entonces hicimos cambio de planes Y vamos a ir ahí Y después Más al ratito Vamos a agarrar como un postre En el Panamá Porque no es por nada Pero están muy buenos Los postres de ahí Ahorita acabamos de salir De una tiendita como de niñas Donde venden como moños Cosas para el cabello Maquillaje Y ahorita los niños pues Entraron a una tienda de juguetes Miren al enfadoso Ay, la de este la coja primera ¿Sí? Ay, ingazo ¿Cómo lo piste? Yo nunca lo jugué Fíjate Tiene que pisar con las manos Pide si es tu color No, es que yo Ah Lo estamos enseñando Como decir nuestra orden De Starbucks Porque ahorita Ya salimos del foro Ya andamos Que nos queríamos ir Yo creo que es por el calor Como que nos atarantamos ¿Verdad? La comida se tardaron mucho Otra de dolor de cabeza Andaba triste Capacito en la olla, oigan Vamos a ver ¿Ventí? Un café caliente ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, la murradita la taza de café De aquí de Culetano ¿En serio? No Ay, amor Yo, ¿qué es la que lleva A la hermana Alicia? Ay, no Pobrecito Aquí anda sufriéndole Fadoso No podía ordenar Las bebidas Que queríamos Y lo corregió El señor del café Pues La tienda de los días Porque me preguntó Otra cosa Que no se compra ¿Verdad? 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 ¿De economía o qué? No te lo puedo decir Oh my gosh I'm so happy Un gaso ¿Y el suelo? Me andaba secando Oye, las aguas que traíamos De tomar Ay, también Ay, también Un gaso Una vez ya llegamos De Culiacán Traemos mucha hambre Así que vamos a agarrar Bueno, agarramos un Una botanita Aquí el enfadoso lo trajo Porque miren las frachas que traigo Ni modo que saliera así al tocho moracho Y miren lo bueno que se ve Atascate Matías Que estén los todos los días